¿Tienes pullas? No, no. ¿Tienes cabello corto? Sí. Ah, ya sé. ¿Usa un disfraz completo? No. ¿No es disfraz? No usa disfraz. ¡Blanca nieve! ¡No! Ya, viene el pelo corto. Ah, ¿tienes amiguitos? Sí, sí tiene. ¿Usa una capa? No, no es un superhéroe. No. ¿Es una princesa? No, no es una princesa. ¿No son tres hermanitas? No, no, no. ¿Cenicieta? No. Uno de sus amigos es malo. No. ¿Es una caricatura? Sí. ¿De las antiguas? No. ¿Es bajita? Sí. Muy bajita. ¿Tiene un amigo de oso? No. ¿Cómo se llama esta? ¡Fiona! No. ¿Es Rosada? No. ¿Es Angélica de las Rugras? No. Una de aquí se identifica mucho con esa caricatura. Es tristeza de intensa. ¡Fiona! ¡Fiona! ¡Gracias!